Los amantes de la natación tienen una cita con este deporte en el gimnasio ACB Aviva Zaragoza. El centro deportivo ha organizado su primera Copa Swimming. La competición, cuyas inscripciones están abiertas a todo el público hasta el 10 de mayo, tiene un objetivo marcado que encaja dentro de la filosofía del complejo. Promover el deporte ya no solo a nivel de entrenamiento y de realizar actividad física dentro de un ámbito saludable, sino también favorecer deportes, en este caso la natación, a nivel amateur. En esta cita, que tendrá lugar el domingo 24 de mayo, se incluyen un total de nueve pruebas, incluyendo ejercicios de relevos que generan diversos beneficios para los participantes. La natación es uno de los deportes más completos de todos los que podemos practicar y creo que uno de los hándicaps que tiene es que puede resultar un poco aburrido para la gente que no está acostumbrada a practicarlo. Entonces, de esta manera queremos que la gente se relacione. Además, este centro deportivo ha reabierto la zona de piscina exterior, un espacio que contará con materiales totalmente renovados en un entorno acogedor.